qué tal buenas tardes como os había prometido tenemos un vídeo también para cuando queréis hacer algún tipo de trabajo más o menos locutado con otro aspecto con otro sonido vale y lo voy a hacer con un programa totalmente gratuito lo podéis descargar desde la web que os voy a poner en la descripción el programa se llama audacity como os digo no tiene ningún coste y os va a sorprender el resultado que nos puede mostrar una vez apliquemos una serie de pasos de acuerdo pues no os lo perdáis bueno pues una vez descargado una vez descargado esta aplicación que se llama audacity como os he comentado totalmente gratuita y disponible para windows y disponible para mac lo que vamos a hacer es retocar ese archivo el archivo al ser grabado de una manera bueno o de modo guapo es decir que no está comprimido lo tenemos que importar no lo vamos a poder abrir directamente entonces vamos a ir a archivo vamos a importar y dentro del audio pues vamos a coger el audio que queremos tratar en esta en este paso se nos hace una advertencia hay como dos opciones una es hacemos hacemos una copia de los archivos antes de editar que quiere decir que todo lo que toques ese archivo pues bueno si se daña no lo vas a perder ya que tienes una copia de respaldo si lo lees directamente desde el original que se te propone como segunda opción es más rápido pero si dañas el archivo te lo cargas no lo tendrás que volver a grabar yo directamente bueno le voy a decir que lo leo desde el archivo como como veis yo siempre aconsejo siempre que queráis hacer una grabación para detectar el nivel de ruido que genera el micrófono que tenéis en ese momento pues lo que hacemos es dejar unos segunditos en silencio en silencio quiere decir que va a solamente el sonido que hay de ambiente que es esto que veis aquí vale entonces yo como voy a ir recortando unas cositas un poquito por aquí voy a recortar otro poquito por aquí entonces voy a coger esta muestra una muestra bastante importante y lo que vamos a hacer primeramente vamos a ver cómo suena el sonido original debemos leer textos ricos en expresividad textos de grandes autores fracas vale ahora una vez habéis escuchado bueno se escucha bien porque la grabadora realmente bueno como os he dicho es semi profesional y aparte está sin comprimir pero vamos a intentar mejorarlo un poquito sobre todo en las situaciones en las que realmente os encontréis que no el audio no ha sido bueno vamos a un trocito una referencia bastante importante de silencio y nos vamos a ir a efecto y nos vamos a ir a reducción de ruido aquí no suelo tocar nada simplemente lo que solemos hacer es obtengo un perfil de ruido lo que hemos hecho es este trocito que lleva un ruido asociado un silencio o lo que es el ruido de ambiente vamos a doble clic seleccionamos toda la grabación y lo que vamos a hacer es esa reducción de ruido que hemos hecho se lo vamos a aplicar a toda la grabación los parámetros pues aquí realmente puedes dejarlos entre 10 y 30 más o menos o lo que vosotros veáis viendo también yo suelo dejar el que el que el perfil que me selecciona le doy a aceptar y entonces ahora todo lo que cuando yo no hablo me lo convierte en este trocito en no en no voz o sea no hay no hay ningún tipo de voz ni ningún tipo de ruido voy a quitar este trocito también del final de acuerdo y ahora deberíamos de ir escuchando pero yo como no lo estoy haciendo independiente luego os voy a enseñar el final yo os he enseñado cómo está el original y después de estos cambios cómo vamos a hacer el final vale pues como ya tenemos este trocito de ruido cogido de momento no lo voy a quitar porque el siguiente paso que hago va a ser normalizar la grabación quiere decir si en algún momento dado das un una voz un poquito más alta para que el oyente no tenga que andar subiendo y bajando el volumen eso lo que vamos a hacer con esto o el paso necesario que necesitamos para esto es normalizar como lo vamos a hacer doble clic igualmente en toda la grabación y nos vamos a ir a efecto nos vamos a ir a normalizar aquí no se toca nada simplemente se le da a aceptar y entonces ya la onda ha quedado más o menos en normalizada de acuerdo ahora lo que vamos a hacer el siguiente paso es volvemos a seleccionar y le vamos a dar a efecto pero nos vamos a ir a ecualización normalmente yo le doy a aplanar para que me lo quite todo y le voy a poner el primer paso de ecualizaciones bass boost veis que nos genera una curva en la en los 100 hercios entonces le vamos a dar a aceptar veis que ya la curva de voz ha cambiado perfecto lo que vamos a hacer ahora es otra vez seleccionamos y vamos a generar el siguiente efecto que sería también ecualización y en este caso le volvemos a dar a aplanar y vamos a ponerle triple bust nos genera a partir de 3.500 4.000 hercios nos genera una curva le damos nos ha cambiado un poquito de acuerdo y ahora si nos quedara algo de ruido por aquí que veis que hay cositas que hay con ruido lo que haríamos podemos pegarle otra pasada al reducción de ruido efecto reducción de ruido obtenemos el perfil doble clic para seleccionar todo nos vamos otra vez a efecto reducción de ruido y aplicamos una vez que ya tenemos todo normalizado todo hecho quitamos este trocito de ruido quitamos este otro trocito de ruido podemos quitar incluso alguna respiración o alguna cosita que veamos vale y lo que vamos a hacer es exportarlo una vez escuchado vale el sonido os quedaría ya retocado os quedaría así debemos leer textos ricos en expresividad textos de grandes autores fragmentos de relatos que nos permitan huir de la monoteca vale si nos ha gustado el sonido como como ha quedado pues entonces nos vamos a archivo y le damos a exportar audio a la hora de exportar de exportarlo lo podemos exportar en diferentes formatos ya comprimido en fichero hace tres en web web el que queráis en mp3 en ogg el que queráis en este caso pues yo haría el de apple el pcm vale pero vosotros podéis coger el que el que deseéis ya que realmente el audacity te permite cualquier tipo de exportación de acuerdo entonces una vez que hayamos guardado el archivo pues ya tendremos el sonido retocado os sirve para podcast para mejorar un poquito el audio todo lo que necesites como veis con estos sencillos ajustes tendríamos ya el archivo retocado y os voy a enseñar cómo sería el sonido original debemos leer textos ricos en expresividad textos de grandes autores fragmentos de relatos que nos permitan huir de la monotonía e incluso poesías grábate y juzga si lo has hecho bien ese sería el sonido original de acuerdo ahora os voy a mostrar cómo sonaría el sonido ya retocado con audacity escuchar bien por favor con los auriculares debemos leer textos ricos en expresividad textos de grandes autores fragmentos de relatos que nos permitan huir de la monotonía e incluso poesías grábate y juzga si lo has hecho bien bueno pues espero que os haya gustado como veis es súper fácil los resultados son bastante bastante profesionales y esto os sirve pues para tanto como si utilizáis locución como hago yo que también algunos trabajos de locución y demás podcast grabación de vídeos lo que queráis de acuerdo pues nada más recordad que para recibir contenidos interesantes como estos lo más y lo más importante es suscribirse y compartir un saludo